Y yo me siento mareada Y estoy sudando un montón No, 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 no No, 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 no No, 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 no van a traer el AT&T, nos va a poner la internet más rápida. Fíjate Vincent, espérate. No me sigas interrumpiendo. Y no sé, nos inventaremos algo, a ver qué hacemos. O yo quiero hacer algo, algo diferente. Ah, Vincent se levantó. ¿A dónde vamos hoy? ¿A dónde vamos hoy? Ah. Bueno, pues esto es el desayuno de hoy. Blueberries, strawberries, y espinaca. Y mira Vincent, enseña tu desayuno. ¿Es tu desayuno? Uh, unas strawberries. ¿Ya? Ya. Toma Vincent. ¿Está mejor? ¿Qué? Qué bueno. Pues, cuchillo allá adentro. Pues ahí está yo mal con el AT&T que llegó ahora casi. Yo quiero hacer ejercicios y no puedo. wow, 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 wow Es muy bueno Vincent, ¿te gusta? Mira, Vincent Masa Masa Muy bien Ahora dice Sepa Mi amor Mira, se fue el DT&T Para que hagas ejercicio ahora Voy a hacer ejercicio Sí, ajá Acá pues hay un sueñito aquí Tú no vas a tener ejercicio Sí, voy a hacerlo en contra de mi voluntad Para ver qué hacerlo La semana pasada no hice nada Ok Voy a coger la bicicleta Aquí va el zombie Zombie mode a la bicicleta Ay, Dios mío Valerina Ay, se me silló el dedo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Buscando las cartas del buzón Ahora vamos a ir para ver unos cocodrilos Mientras jugamos golf O vamos a ir para Costco Depende Depende del tiempo ¿Estás listo? ¿Para qué? Para ver los cocodrilos Ah, sí, vamos para ver los cocodrilos Y vamos a ir con Sí Mira, aquel tiene el perro suelto Ten cuidado que no se lo mate De la forma que encontramos este golfito Que vamos a ir ahora Es una aplicación Que se utiliza mucho aquí Que se llama Groupon Y entonces Este Groupon Hizo que El poder ir allá En vez de ser 20 dólares Sean 8 dólares Porque hoy tenía un especial Pero dice Y que hay 200 cocodrilos A través de todo El juego de golf Y que están hasta por debajo de uno Y pues las fotos se vean bien bonitas Vamos a ver cómo se ve Cuando lleguemos allá ¡Es para ir a Tunebucket Like Flash Pub! ¡Wow! ¡Wow! Mira, papi le va a dar y tiene que entrar en el rotito. Ok, vamos a ver. Muy bien, mira, por poco la metes Vincent, a ver, a ver, donde está, donde está, mírala allí, mira, muy bien. Dale, graba así. Dale Vincent, trato otra vez. No. Mami es tu turno. Mami, ahora es tu turno. Muy bien. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? Ok, ok. Enséñame, enséñame. ¿Cuál es tu idea? Muy bien. No. 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 Vamos por el número Mira Vincent, el número 7 El número que te da trabajo recordar a ti Dale amor Vincent, cuidado Tengo un paro y otro vale en el medio Ok ¿Quién dejó el paro en el medio? Es el columpio, mira Así se ve Orlando todos los días Oh Vincent, ¿estás bien? Hay muchos cocodrilos alrededor Dale, brinca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Almost time to go Ay Vincent Mira Y este hoyo Vincent, ¿lo quieres hacer? Está cansado papi Esto dice ahí, está aquí Oh, encontraste un roto aquí ¿Para dónde va esa bola Vincent? Yo creo que hay que bajar Vamos a bajar Mírala allí Esa es tu bola Vincent allí Oh, sale de allí de este roto de allí salen Vincent otra más las está tirando miren si es como un grilo Vincent hay un perro allá adentro mira a ver mira a ver el 14 ajá mira a ver aquí parece que ha venido mucha gente ah si estamos jugando golf hello ahí es donde va la bola wow y ahora por donde sales por aquí tienes hambre ay bendito mira que este tiene hambre ay y yo me siento mareada y estoy sudando un montón encontramos un agua aquí Vincent se la quiere beber Vincent esa no es de nosotros vamos compramos agua ahora ok ok uff uff cuidado cuidado estás mareado Dizzy estás mareado hay hay ¿necesitas agua? ¿necesitas agua? mira está todo su lado está su lado Vincent ay bendito eso es bien viejo Vincent me estoy orinando también no se puede no podemos no podemos jugar ni salir tenemos que ir a un golfito de 5 hoyos 5 hoyos 16 y update no son 20 son 18 mira esto ajá ay aquí me gusta que hay brisa vamos a buscarla ok mira este es bien cool ay pobre mira no le dañes luego a tu papá está todo sudado en verdad está bien calientito decía que iba a estar a 99 mira que chulo ese oh viste se nos ofocó el niño se nos ofocó me imagino que no vamos a hacer este roto ¿no? oyo por aquí los Vincent ¿mejor? ya cuidado hijo cuidado ay ya no se le va a caer no ah mira como lo quiere jajaja ok Vincent vamos a devolver los palitos la pasamos bien ¿verdad? ¿te gustó? ya que buena wow calor lo hicimos oye no me hagas chismo no oh tan mareado como tu hijo jajaja si vienen a Florida lo más que van a hacer es lo más que van a desear es ir al carro al aire acondicionado a ponerlo en ahí como está pero sí hace un calor ¿a cuánto está? ¿a cuánto dice que está? 86 no 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 me niego a aceptar que está 86 el hijo está atrás aún no nos vamos ahí le está ahí tomando agua exactamente acabamos de entrar al carro ¿qué tú quieres? ¿tu teléfono? ¿te mostaste? oh oh teléfono pelín pero te mostaste ¡apareció! ¡ay qué rápido! mira Vincent pregunta que para dónde vamos ahora el blue el blue ay qué paría oye dame agüita dame agua Vincent ¿qué tú crees? ¿te queda ahí un hielo para mí? mira 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 bendito estamos aquí en Five and Below porque le prometimos a Vincent un juguete porque se ha portado muy muy bien esto porque costó la vez porque lo compramos 20 dólares 50 pesos great 1000 euros wow 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 10 euros pimpiti ¿te gusta? ha 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 jajaja pimpiti selling ¡hajaja pimpiti Oh, Vincent, suave, suave, mira, vamos a poner la banana donde va, por favor, ponla para atrás, gracias, mira este, el pie también está con el lío, mira estos fajitos, está bueno, está bien, ese sí, déjame verlo, entonces uno, no, lo abrimos en el después, aquí no, pero aquí no lo abrimos, a lo mejor, ese lo vive todo, mira, quieres el mashem de papá troll, lo quieres, pero mi amor, déjame ver cuánto cuesta, porque esto, esto es carito, esto es una muñeca que es de goma, está bien, pues coge uno, uno, mira, pero esa muñeca tú no la conoces, tú conoces a superman, que está ahí abajo, y mira, Batman, uy, ese Batman es bien raro, Batman to the world, oh, mira, mira, esto es dulce, yo comí muchos de estos cuando era pequeña, ¿llegaste a comer esos dulces tú? son ricos, esto es como el mundo de los dulces, hay de todo, mira esto, ¿Qué? Vincent, no, 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 ¿por qué no abre? papi, mira la situación, Vincent, primero hay que pagar y después se come, yo sé, mi amor, gracias por querérmelo regalar, pero papi no lo quiere, ponlo para atrás, que papi nos quiere enseñar algo, Dios mío, ¡Falgible! 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 ¿Y Marshall? A lo mejor. Mira Vincent, vamos ahora a abrir el Marshall. A ver cuál te salió. Está bien furioso ¿Tú lo quieres abrir, verdad? Ok Ábrelo, ábrelo ¿Cuál es? No, es Rubble Rubble ¿Rubble? Déjame ayudarte a sacarlo de ahí Es Rubble A ver, a ver Ese es un mashem Toma, miren Un día tan bello, yo mal lo estoy dañando Porque dice que Este Mystery Flavor Dice que todos son iguales No son iguales Porque me dio dos Y yo siempre he pensado que son diferentes Ay, ay, se derramó No, no es agua Son los, espérate Toma, mira Es un poco de esto Agua, compramos pronto Eso le pasa a los porfíados Ok Volviendo al punto Ok Me dio dos Y uno sabía limón Y otro sabía a strawberry Y aquí dice Dice lo siguiente A ver si lo puede ver Eso amarillo abajo a la derecha Lo que dice es ¿Puedes adivinar el sabor de cada uno? ¿Puedes adivinar el sabor de cada uno? A mí todos me dan igual Yo mal Porque el Mystery White No, yo necesito su ayuda En verdad Si alguno de ustedes Se ha comido esto Por favor Comenten los comentarios Que son diferentes Que los Mystery Flavor No todos Son el mismo sabor ¿Ustedes saben qué? Quien va a editar este video Soy yo Y yo no voy a poner esta parte Mira Yo mal Ponla así Gracias por estar con nosotros En este día Espero que les haya Esperamos que les haya gustado Suscríbete si aún no lo has hecho Y nos veremos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!